¿Cómo se pagaron 30.000 millones de intereses de deuda? Se pagaron 30.000 millones de intereses de deuda. Se fugaron 60.000 millones de dólares de la Argentina. La cuenta de servicios, cuya principal base es el turismo, se fueron otros 30.000 millones y así, digamos, sucesivamente. ¿Cómo fue financiada esta fuga gigantesca de dólares de la economía argentina? Con deuda. La deuda, digamos, el Tesoro se endeudó en términos netos en más de 60.000 millones. La deuda con el FMI alcanza a fin del 2018 28.000 millones y fundamentalmente entraron como préstamos a empresas, a provincias y con el famoso carry trade, o sea, la timba financiera, otros 30.000 millones. Entonces, cuando uno analiza los números, entraron en estos tres años 7.000 millones de dólares solamente de inversión extranjera directa. Nada al lado de los 124.000 que desaparecieron de la economía. Entonces, si hay que analizar el gobierno macrista en términos de estos tres años y en términos de un colectivo de medidas, bueno, el fracaso no puede ser más rotundo. Se duplicó la incidencia en el PBI de los intereses que Argentina paga de deuda. Esto sin contar los intereses del Banco Central que pagó por las LEVAC y que ahora está pagando por las LELIC. Toda esta masa monstruosa de intereses que hay que pagar anualmente, que está en el orden de los 12.000 millones de dólares aproximadamente, insisto, sin contar lo que hace el Banco Central, tiene como contrapartida un presupuesto que no solamente afecta directamente a las jubilaciones, a los salarios públicos que a su vez traccionan el salario privado hacia abajo, sino también a la estructura del Estado. A que el Estado, un presupuesto que pretende un déficit cero recortando gastos de manera violenta, implica que el Estado se corra de ciencia y técnica, se corra de salud, se corra de vivienda, se corra hasta incluso de seguridad también. Entonces, nosotros estamos en una situación dramática en términos de la situación social, pero está absolutamente vinculado a que los excedentes que se puedan producir en la economía argentina vayan al pago de deuda. Cuando Argentina recurre al FMI, el riesgo país, en lugar de bajar, empieza a subir. La percepción de los acreedores privados es que Argentina se complica, no solo porque tiene que recurrir al prestamista de última instancia, sino por una cuestión muy clara. El FMI es un acreedor privilegiado respecto al resto de los acreedores. ¿Qué significa esto que es el que va a cobrar primero? Entonces, se da la paradoja que contra más masa de dinero aporta el FMI, menos posibilidades van a tener los otros de cobrar, o sea, los bonistas, por ejemplo, de poder cobrar la deuda. Por eso el riesgo país aumentó en ese sentido. Pero por otro lado, ¿cuál es la percepción desde afuera? Que la aplicación de las fórmulas o de las recetas del FMI respecto a la generación de la recesión, respecto a la caída del consumo, etc., respecto a la caída de los salarios, achican la actividad, dan una perspectiva de menor crecimiento o de continuidad en el tiempo de la caída del crecimiento y por lo tanto la no generación de dólares propios para poder honrar las deudas.